Ok Fabio no vas, a marica Fabio Va pero si se pierde que lo entendió Está tomando un video Oh Oh Eeeee Ah Eee 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 todo el mundo casi desayunando aquí todo el mundo que he logrado apenas kilómetro y medio, Fabio muerto nada más es que te amamos y eso, primer videoblog, primer gente yo soy Fabio, ahora es así y ya podemos aquí atrás, los demás van adelante realmente yo soy una loca, yo no sé si voy a dar el primer videoblog es para decir que un sesulo ahí a mis amigos, a los joa y mis padres no sé si lo voy a lograr ¿qué tienes que decir? no hay que tener fe bueno, ya ese es Fabio con el último mensaje que estoy palmando, perro no hay que tener fe no hay que tener fe bueno, ya estamos con el FabioBlog número 2 actualizaciones así estamos actualizando, ya mira que pichudo es esta hora demasiado lindo estamos en en el bar Sacramento ya la cuesta no es tan hija de puta ya estamos más más al suave la sigo palmando pero yo creo que ya no voy a morir solo, solo sufrimiento y una escuelita más de toda linda matrícula abierta y la vara de preescolar ¿cuánto feo? estaba vacilado en el viaje ¿verdad, pu? vacilado, vacilado bueno ¿qué pasa aquí? ¿qué? FabioBlog número 3 FabioBlog número 3 ahorita, May no no va a correr, tenga May otro saludo ahí a la family pero esta vez no sé decir que voy a morir sino que he sido victorioso ya casi llegamos a Frank a los amigos sin internet May ya vamos ¿sabes si no, May? ya para la actualización digamos que lo más feo que ha pasado, May es que cambiamos de ¿cómo se llama hasta ahora? bueno, estamos en medio en el astre ahora, May muchos días eso afecta los pies, pero le da uno feo May, tenemos un perrito super lindo, May nos está acompañando pero tú eres de la familia, May sí, May pero ya, ya todos estamos bien hechos picha llevamos ¿qué? ¿tres horas caminando? no, dos horas y uno de descanso sí, May bueno, ahora sí llevamos bastante ajá pero está bonito, May está bonito la verdad unos al final se empieza a sentir bien porque ya ya lo está logrando la satisfacción va a llegar va a llegar arriba exactamente bueno, gente ahí los vi llegamos contigo Fabio déjame sesenear ¡Gracias! 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 Bueno gente Videoblog de la victoria seguramente voy a poner así con una musiquita épica o algo así pero fue un viaje muy intenso la verdad ignoren mi pelo hecho picha, ignoren mi que yo estoy hecho picha solo disfruten el momento la victoria definitivamente es hermoso caminar, morir revivir, caminar otra vez y llegar al destino hemos tenido muchos compañeros perros vacas gente que nos saluda ya valió la pena victoria victoria vamos gente un grito gracias bien fue excelente penejo penejo ¿está grabando? ¿ya está grabando? ¿está grabando? aquí con mi amigo Fabio aquí con movimiento y todo estamos haciendo un video reportando este hombre este hombre está ahí en boxers y la vara este hombre ya va a estar en boxers aquí hay un buen pastel y ahorita vamos a comer y la vara ¿entiendes? aquí está el chico scout ese es el chico scout bueno ya llegamos ahorita nos adentramos en lo que es la montaña los senderos y nos vamos a perder si esto es nuestro último video quiero que sea distribuido en todo el mundo y se haga viral no vuelvan aquí cerdas no hay que volver a ya pegue por ti la vara y bueno si se hace viral un saludo dando por ti la vara que bien así que vamos a ver si es como ya super urgente y no aguanta se va a humitar super frío está aquí esto parece un sendero gente pero si usted sigue cerdas se pierde y mama mama aquí lo que vemos es un homo sapiens sapiens en su estado natural en su estado homo si si caverniculas de la zona ay no no o gracias usted